Víctor, ha llegado nuestro momento ¡Es la hora, Rius! ¡Tenemos que recuperar nuestro tesoro! ¡Claro que sí! ¡Mi tesoro me lo robaron y no sé dónde estaba hasta este momento! ¡Pero espera, espera! ¿Qué? ¿No vas bien protegido? ¿Cómo que no? Dicen que es muy peligroso, ¿no ves que es de diamante? Tienes que llevar esta espada, que es el... ¡Oh! ¡La espada del pollo! ¡Gracias, Víctor! ¡Claro, la espada del pollo, pero un pollo como tú! ¡Muchas gracias! ¡Que no hace mucho daño! ¡Para, para, para! ¿Estás entonces preparado? Estoy mamadísimamente preparado Pero parece que está abandonado. Está esto ahí como medio roto y todo Veo con cuidado, veo con cuidado ¿Cómo vamos a pasar? Vale, pero tú ponte detrás, que yo estoy tan mamado que lo puedo romper todo con la mano, mira, mira ¡Ostras! ¡Hola! ¡Yo estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Entrenar es mi vida! ¡Eh! ¿Quién está rompiendo? ¿Quién está rompiendo? ¡Eh! ¡Es a Zenix! ¡Es mucho desde dentro! ¡Es a Zenix! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Claro que soy yo! ¡Es mi castillo! ¿Qué hacéis aquí? ¿Cómo que es tu castillo? ¡Pues claro, es mi castillo! ¿No lo veis acaso? ¡Ah, sí que es! ¡Tú el ladrón! ¡Es él, Rius! ¿Qué? ¿Qué ladrón? ¿Qué dices? ¡Rómpelo todo! ¡Rómpelo todo! ¡Vámonos a repartir en la cabeza! ¡Lo voy a robar! ¡Vamos! ¡No, no, no rompáis! ¡Nos ha robado nuestro tesoro! ¡A Zenix! ¡Asqueroso! ¡No, yo no he robado nada! ¡No, no rompáis! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Fuera ya la Zenix esta, asqueroso! ¡Estás mamadísimo, Víctor! ¡Castillo de diamante! ¡Que no me gustas! ¡No, no! ¡No, no vengáis! ¡Víctor! ¿Qué? ¡Que no rompas el castillo! ¡Eso digo yo! ¡Que es mi castillo! ¡Vale, perdón! ¡Me he pasado! ¿Pero dónde está el tesoro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, ¿dónde está nuestro tesoro? ¡Yo no tengo vuestro tesoro! ¡Yo no tengo vuestro tesoro! ¡Que no tienen! ¡Que me pongo nervioso! ¡Saca la espada! ¡Saca la espada! ¡No, no, no! ¿La espada? ¿La espada? ¿Queréis que saque a mi ejército? ¿Queréis que saque a mi ejército? ¿Cómo? ¿Qué ejército? ¿Qué ejército? ¿Qué ejército? Pero... Mira, 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 mira El tesoro sin matar a nadie ¡Mirad mi ejército! ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Son noobs! ¡Son noobs! ¡Pero que no! ¡Que son muy pros! ¡Es que no! ¡Que no! ¡Que me pegan! ¡Ostras! ¡Que me pegan! ¿Dónde está Víctor? ¡No, para que me están reventando la cara! ¡Pero si son muchos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Porque son muy buenos! ¡Pero si hay 10.000 noobs! ¡Cuántos hay por lo menos que hay 10.000, eh! ¡No! ¡13.000! ¡207! ¡Ayúdame, Río! ¡No, ayúdame tú a mí! ¡Que me van a matar! ¡Corre! ¡Que me están matando! ¡Ah! ¡Víctor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Asá me interesa! ¡No es romper castillos! ¡Ladrones! ¡Estoy protegido! ¡Estoy protegido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Víctor! ¡Ya! ¡Se están terminando! ¡Se están terminando! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡¿Qué dices?! ¡¿Cómo se están terminando?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué me están reventando?! ¡Ya está! ¡Vio! ¡Les he puesto las vallas! ¡Les he puesto los pinchos! ¡Ahora se pinchan! ¡No se pinchan! ¡¿Se van a morir solos?! ¡Pinchate ahí! ¡No, pabrocio! ¡No! ¡¿Cómo se un pabrocio?! ¡Pero qué habéis hecho con mi ejército?! ¡Mi ejército ni ha hecho con los hijos! ¡Pero qué dices que era una caca! ¡Sí es buenísimo! ¡Ostos! 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 ¡Lo he encargado con las padas! ¡No, que vienen más! ¡Uy Dios! ¡Pero cuantos hay! ¡Que vienen más! ¡Fuera! ¡Anda ya! ¡Ostos! ¡Pero que no te rompí en un mapa! ¡Rius! ¡Rius! ¡Yo sé qué hay que hacer! ¡Rius! ¡Dime mis torius! ¡Hay que cerrar la puerta de los noobs! ¡Ciérala! ¡Ciérala! ¡No puedo cerrarla! ¡Ciérres! ¡Yo la abro! ¡Dios! ¡Tengo ahí aracatada malísimo! ¡Estoy noadísimo! ¡¿Pero qué haces?! ¡Rius! ¡No he conseguido! ¡Mira que he hecho! ¡Si! ¡Yo también lo he conseguido! ¡No puedo ir aquí! ¡Que no podéis reconstruir! ¡Mira que he hecho! ¡Mira que he hecho! ¡Otra vez no! ¡Inútil! ¡No! ¡Pero es que nada es eso! ¡No! ¡Víctor! ¡Mira! ¡Mira cómo se cae! ¡Mira! 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 ¡Para abajo! ¿Ahora qué? ¡A Cénix! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Toma, Rius! Víctor! ¡Rius! ¡Hay que matar a Cénix! ¡Y recuperar nuestro tesoro! ¡Sí, sí! ¡Hay que matar a Cénix! ¡Pero primero matarlo! ¡Vení, vení! ¡Chiquitines! ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡Pero cuantos hay! ¡Pero cuantos hay! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero que no podéis mirar! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡No! ¡Oye! ¡Que nos han cerrado! ¡Valido a Cénix! ¡Que nos han cerrado! ¡¿Dónde estás, Cénix?! ¡¿Dónde estás, Cénix?! ¡Inútil! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a invocar al severísimo Doob! ¡Y vosotros os vais a enterar! ¡Por todo lo que habéis hecho! ¡Contró mi jovencito de Doob! ¿Qué estás diciendo? ¡Ya no te queda ejército! ¡Así que voy a decir! ¡Las palabras mágicas! ¿Qué palabras? Eh... Pues ¿cuáles van a ser para invocarle? ¡Tengo caquita! ¡Ah! ¡ грrrr! ¿Quér elkas nooo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me voy en serio! ¡El Gran Noob! ¡El Gran Noob! ¡Claro que voy en serio! Y ahora abro las puertas ¿Qué haces? Podrá abrir las puertas. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero que puertas más cutres? Pues vay a parar ¡Ve a por ellos! ¡He dicho que vayas! ¡Ve! No tiene ojos, no nos ve Venga, venga, no puedes No tiene ojos, no nos ve No, no, Dios, que viene No, 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 no Eh, pero no te vayas, pollo, hay que luchar contra él ¿Cómo vamos a luchar? Me va a reventar Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Víctor? Vamos a luchar, Víctor, ¿qué hacemos? Necesitamos ayuda ¿Cuánta ayuda? Pues mucha ayuda, ¿no ves que es enorme? Necesitamos algo superpoderoso Eh, ¿como qué? Piensa, piensa Mmm, un pollo No, un pollo no Un pollo, un timba ¡Un timba! Necesitamos un timba, los compas Necesitamos los compas A los compas Sí, y además, ¿sabes qué? Vamos a invocar Al compa que a ti te gusta mucho ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Al timba! Vamos a invocar al timba Y como lleva una semana sin dormir, escuchando la canción de Riumba Real está un poco feo Pero mira, me acompáñame Vale, bailamos Mira que tengo ¿Tienes el huevo de timba? ¿Tienes el huevo de timba? ¡Ah, huevo! Ven, 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 ven ¿Estás listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Robaremos con el castillo del Zenix y robaremos el Zenix ¿Qué es eso? Sí, ponlo, ponlo, ponlo ¡Lo invoco, lo invoco! ¡Invócalo, invócalo! ¡El triunfa es real! ¡HOLO! ¡VICTOR! ¡VICTOR! ¡No, no! ¡Está muy enfadado! ¡El malo es él! ¡No, el malo es él! ¡VICTOR está matado! ¡Así se hace timba! ¡Yo confiaba en ti! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡Que el malo es el noob! ¡Que el malo es el noob! ¡Madre mía! ¡Pero Víctor! ¡Es que normal, no lo habéis dejado dormir! ¡Normal que se enfadéis con vosotros! ¡Estaba durmiendo tranquilamente! ¿Qué ha pasado? ¡Has hecho nada más que dormir! ¡No le dejéis desmortarse! ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado al noob! ¡No, Timba! ¡Ah, qué haces! ¡Han matado al noob inútil! ¡No! ¡Opíateis! 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 ¡Espera, lo desinvoco! ¡Espera, que lo desinvoco! ¡Desinvocado! ¡Desinvo... ¡No! ¡No! ¡Víctor! ¡Que se está descontrolando, Rius! ¡Huye! ¡Huye cuando pueda! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! 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 ¡Dos mil años más tarde! ¡Mira, Timba! ¡A mí, Víctor, no le hagas tu tampoco! ¡Ayúdame! ¡Lo reviento, lo reviento, lo reviento! ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces de mi castillo? ¡Me está revientando a mí! ¡Dios laqueroso, ayúdame! ¡Que me revienta el cerdo a mí! ¡No! ¡No! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No! ¡Esto es una victoria para Zenit!